Encontramos una vez más en el programa La Nueva Saga Grupera y en el día de hoy presentamos un gran trío originarios de aquí de Oaxaca. Ellos son los amigos de Sentimiento Mixteco. ¡Eso, muchachos! ¿Cómo están, mi querido Lauro? Pues muy bien, amigo Luis. ¡Qué contento! Aquí contento de que nos visite por acá, en esta sierra de Oaxacaña. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Lauro, los tiempos de televisión son cortitos. Vamos a presentar a cada uno de los muchachos para que la gente los conozca a través del programa de televisión. Ya se nos hizo un poquito de noche porque hemos estado trabajando todo el día. Pero quiero que la gente los conozca. Vamos a presentarlos, de este lado. Mi nombre es Andrés López, toco la guitarra y originario de Guadalupe Nieves. ¡Eso! Saludos a la gente bonita de Guadalupe Nieves. ¡Claro que sí! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Camarillo, soy Oaxaca y toco el bajo quinto. ¡Eso! Temazca... 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 No lo voy a hacer decirlo, pero saludos a toda la gente bonita de aquel lado. Mi querido Lauro, originario de dónde son? Originario de Guadalupe Nieves, mi nombre es Lauro Andrés López Camaracena y toco el violín. Contigo, sentimiento mixteco. ¡Eso! Mi querido amigo, ¿cuántos años llevan ya juntos? O sea, porque ya la agrupación suena con todo. Ah, gracias. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Gracias, amigo. Ya llevamos cuatro años en la música. Iniciamos durante el COVID. Ah, digamos, en lugar de deprimirnos, mejor vamos a ensayar. Hay que hacer música. Vamos a hacer música, vamos a ser creativos y sobre eso trabajar. Así es, así es. Es como iniciamos. Oye, hemos estado grabando temas que son muy interesantes en lo personal. Hablan mucho de la historia, del sufrimiento de nuestros amigos mexicanos que están en Estados Unidos. Así es. Platícame, ¿quién es el compositor de estos temas? Mire, pues el compositor de estos temas que estamos grabando en este día es originario de este bello lugar que se llama Sabinozolo, Tecomazlahuaca, Oaxaca. Ok. El amigo Mario, un saludo afectuoso para él, ese compositor. Mario Sosa. Mario Sosa. Ah, muy saludo. De este bello lugar. Sí, pues es el compositor de esos temas que habla de nuestros paisanos inmigrantes que inmigran y extrañan su comunidad, sus tierras, su gente. Y aquí le estamos grabando sus temitas. Esperemos que le guste a la gente. Esperemos que les guste, claro que sí, porque son temas muy, muy bonitos que recomendamos bastante. Y bueno, quiero hacer la invitación a todos los promotores del país que nos ven a través del programa La Nueva Saga Ingrupera. Señores, lleven artistas de calidad y hoy aquí en Oaxaca tenemos a estos grandes artistas que presentamos por primera vez aquí en el programa. Mi querido amigo, números telefónicos para que la gente los contrate. Ah, sí, muy bien. Nos pueden contratar por 953-106-3014 o 221-708-6497. Muy bien. Con Lauro Andrés López Camacena. Van a todas partes de México. Hemos viajado a varios lugares, varios estados de nuestra república. Vámonos a chambear. A chambear. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias amigos, están en el programa La Nueva Saga Ingrupera, el programa más visto de México. Nadie nos gana, somos La Nueva Saga Ingrupera. Ahí estamos.